Este es un Opel Corsa del año 2017 y tiene problemas con el motor, tira humo blanco por el escape, a ver, ahora no se nota mucho, voy a acelerarlo un poco y a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego lo voy a dejar 5 minutos encendido para que se limpie el motor y luego lo voy a tirar el aceite. Ahora voy a tirar el aceite por la parte de abajo. Voy a tirar el aceite y le pondré el nudo y a ver qué tal. El aceite es negro, 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 negro. Ahora voy a sacar el medidor de aceite, voy a quitar el tapón y voy a aflojar el filtro de aceite. Ya está flojo. Ahora se está cayendo más aceite. Voy a poner un papel aquí debajo porque siempre se cae aceite para que no manchamos mucho. y lo sacamos fuera. Y lo sacamos fuera. Puede ser que el motor está dañado y no tiene solución. Mirad cómo está el filtro. Y la referencia original. Y la referencia original. Dejamos un buen rato para que el aceite se escure bien. Mientras tanto voy a preparar el filtro y lo voy a montar. Hay que quitar esa goma y poner la nueva. La original viene en Opel en azul y esa es del filtro nuevo que es de la marca MAN. Aquí puedes ver la referencia también. Voy a poner el filtro. Antes voy a limpiar el aceite que queda ahí y os enseñaré cómo lo voy a montar. Ya tenemos el filtro preparado. He puesto la goma. He puesto también el aceite en la goma para que entre fácil. He montado el filtro y lo metemos en su sitio. Lo apretamos con la mano poco a poco. Y ahora ponemos la llave. Ya está. Tenemos el filtro apretado. Y falta poner el tapón de abajo y rehenar de aceite. Voy a poner lo que es el aceite. Le he puesto más o menos 3 litros. Creo que en este coche entra 3 litros y medio. Voy a arrancarlo para que el aceite suba al filtro. Voy a dejar lo que lleva el aceite suba al filtro. Voy a補 y en 프로그램. Voy a poner lo querá en una espécie de la piel desovador. Gracias por ver el video.